Hola de nuevo amigos de youtube Hoy les traigo este nuevo video Este video trata de como descargar e instalar el GTA Vice City Bueno, empecemos con estos dos links de descarga El primero es para la parte 1 y el primero para la parte 2 Bueno, pero antes de ir a los links le voy a dejar el otro link del canal de youtube del amigo que me despreto los links Así que denle las gracias a el Bueno, ya dicho esto, ya podemos ir al primer link Abran su navegador Y pego en el link Bueno, ya estando aquí, obviamente, vamos a darle download o descargar Y automáticamente va a empezar la descarga Bueno, y directamente volvemos con el segundo link Que ya sería la segunda parte Lo copiamos Abrimos otra ventana y lo pegamos Le damos enter Y va a salir aquí, como pueden ver, la segunda parte Y le dan download o descargar Y le dan download o descargar también Como verán, ya están las dos descargas Yo no lo voy a descargar Porque ya lo tengo descargado Bueno, después vamos a hacer el papel de ustedes Ya lo hay que terminar de descargar Van directo a la ventana de descargas de sus documentos Y estando aquí, buscan los archivos descargados En mi caso, aquí están Bueno, ahora vamos al paso de extraerlos Vamos a extraer primero la primera parte Vamos a esperar Tardó un poco Ah, ya está extraída la primera parte aquí Y ahora la segunda parte Les va a aparecer esto Pero eso no quiere decir que se va a reemplazar ni nada Ustedes le van a dar Yes to all Y se va a empezar la distracción En un solo documento Que es el que les estoy señalando Esperemos Y como verán Ya están los dos extraídos En un solo documento Ahora nos vamos al paso Vamos a darle doble clic a ese icono Esperemos un poco Y les va a aparecer esto de aquí Ustedes le van a dar sí Esperemos Y les va a aparecer esto de aquí Esto va a ser un paso muy importante Van a dar examinar Y van a ubicar una carpeta Que deben de hacer Antes de extraer los documentos Que ya yo la tengo guardada En mi caso es este Que se llama GTA Vice City 2 Lo señalamos Le damos a aceptar Y después Instalar Esperamos un poco Ajá Y aquí no lo podemos ver Pero ya están Extraídos los documentos Vamos a la carpeta Previa Que es esta que está aquí GTA Vice City 2 Y le damos doble clic Ahora A continuación Le va a presentar esto Y para que salga el juego Tienen que hacer esto Van a este icono de aquí Que se llama Un pack Le van a dar doble clic Y aquí se va a empezar una carga De extraer Nuevos archivos En carpetas Vamos a esperar Esperamos un poco Ahora En este momento No hay que darle Mas a continuar Ni next Nada de eso Así que Yo le voy a dar pausa Para que no tengan que esperar tanto ¿No? Así Con la Tal facilidad De 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 la extracción De los documentos Bueno amigos Como verán Ya se ha terminado todo Todo De extraer Y vean Todos los archivos Que se han extraido De esta carpeta Después Al final En este cuadro Le va a salir esto ¿Verdad? Y aquí Dice que presionen cualquier tecla Para continuar Para continuar Listo Ya tiene el juego Todo lo tiene aquí Aquí está el juego Yo lo tengo En un acceso directo Que ya lo tengo en mi escritorio Ven aquí Pero en su caso Ustedes no van a tener hecho El acceso directo Así que le dan doble clic Al huevo Esperen a que cargue Y le va a aparecer esto En hacer partida Una partida Y va a cargar Vean la historia Que Yo le voy a dar continuidad Porque no Quiero terminar de ver la historia I poke my head out of the gutter For one freaking second And they shovel shit In my face Go get some sleep What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow And we can start sorting this mess out Bueno amigos Y ya uno puede empezar a jugar With this I'll drop by your car You think that's funny at home? Bueno amigos, eso fue todo Espero que les haya gustado Compártanlo con sus amigos No se olviden del me gusta Y suscríbanse que pronto subiré más videos Adiós